Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio, el encanto y la inspiración del tejer. En esta ocasión los invito a que me acompañen a realizar un bonito suéter para caballero. Vamos a hacerlo con la intención de obsequiarlo, ya que tenemos muy cerca la navidad. Y a todos los que nos visitan por primera vez, también los invito a que se suscriban y formen parte de este nuestro espacio. Vamos a nuestra lista de materiales. Los materiales para realizar nuestra prenda son 650 gramos de ángel. En este caso yo utilicé un color que se llama hurón. Tijeras, sujetador de puntos. Vamos a utilizar agujas circulares del mismo número de la aguja con la que vayamos a tejer. En este caso vamos a tejer nuestra prenda con agujas de número 7, aguja estambrera. Vamos a utilizar un gancho de la medida que sea, no es relevante, nada más es para apoyarnos y sacar nuestros puntos y también una aguja más delgada. En este caso yo utilicé una del 4,5. Pues ahora sí comenzamos. Vamos a empezar a realizar nuestra nueva prenda. Vamos a tejer con nuestras agujas de número 7 y vamos a utilizar estambre ángel. Recuerden que este es un poco más grueso que el Emanuel. Vamos a sacar una hebra de 1,70 m porque vamos a montar 100 puntos. Vamos a utilizar en esta ocasión 100 puntos para realizar nuestra prenda que es una talla 42. Vamos a empezar. Recuerden que la punta de nuestro estambre va hacia nosotros y vamos a realizar un triángulo con nuestros dedos. Dedo pulgar, dedo índice y detenemos nuestro estambre con los tres dedos restantes. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Metemos nuestra aguja en el centro de nuestro triángulo, por aquí por abajo y jalamos nuestra hebra. Jalamos, metemos nuestra aguja aquí en el centro del aro que se forma en nuestro dedo pulgar. Por aquí por la parte de abajo ensartamos nuestra aguja y jalamos nuestra hebra del dedo índice metiéndola por el centro, soltamos y después volvemos a jalar. En la primera ocasión siempre se realizan dos puntos. Nuevamente detenemos nuestros puntos para evitar que se vayan a salir y volvemos a meter nuestra aguja por la parte de abajo del arito que se forma en nuestro dedo pulgar y vamos a jalar nuestra hebra del dedo índice metiéndola por el centro de este arito, soltamos y jalamos. Detenemos nuestros nuestros tres puntos y nuevamente volvemos a jalar. Nuestra aguja la metemos por el centro, por la parte de abajo, jalamos nuestra hebra metiéndola otra vez por el centro del dedo pulgar o por el arito y soltamos y jalamos. De esta manera vamos a realizar nuestros puntos. Recuerden que esto va a ser un total de 100 puntos. Una vez que terminemos regresamos para empezar a dar la explicación de cómo realizar nuestra prenda. Ya terminé de montar mis 100 puntos. En esta ocasión voy a hacer la puntada completa a pesar de que yo ya tengo avanzada mi prenda. Ahorita van a ver por qué razón requiero de que estén los 100 puntos para poderles dar la explicación correctamente. Recuerden que una vez que terminamos de montar nuestros puntos hacemos un nudo aquí para evitar que al momento de estar tejiendo o empezar a tejer se vayan a deshacer nuestros puntos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a tejer nuestro elástico. Vamos a sacar nuestro primer punto. Es el punto de la orilla, ese no lo vamos a tejer y vamos a iniciar con tres derechos. Lo vamos a tomar de esta manera. ¿Cómo se les facilite más? Puede ser de esta forma. Por la parte del centro de nuestro punto, tomamos el centro y la hebra la sacamos por la parte del centro. Así lo podemos realizar. Recuerden que para el derecho la hebra va hacia abajo. Metemos nuestra aguja en el centro del punto que tenemos ya realizado y sacamos nuestra hebra también por el centro. Jalamos dos o también puede ser que lo tomen de aquí arriba. Meten la aguja, fíjense bien, por acá atrás y jalan la hebra por el centro para realizar su punto. Cualquiera de las dos formas que se le haga más fácil es la que pueden utilizar para realizar sus derechos. Y para el revés, recuerden que la hebra es hacia arriba. Les digo recuerden, para las personas que me han hecho el favor de ver mis videos, siempre he indicado esto. Para hacer nuestros derechos, la hebra va hacia abajo y para realizar nuestro revés, la hebra va hacia arriba. Con la hebra hacia arriba, metemos la aguja en el centro de nuestro punto y envolvemos y sacamos. Así es como realizamos nuestro revés. Metemos la aguja en el centro de nuestro punto tomamos la hebra como envolviendo nuestra aguja y sacamos el punto. Nuestro elástico lo vamos a hacer así tres derechos, dos revés continuamos con los derechos nuevamente tomamos nuestro punto la hebra hacia abajo y la sacamos por el centro uno dos tres derechos ahora con la hebra hacia arriba dos revés envolvemos nuestra aguja jalamos metemos nuestra aguja en el centro de nuestro punto envolvemos la aguja sacamos y así vamos a hacer toda nuestra vuelta tres derechos dos revés una vez que terminemos de realizar nuestra vuelta vamos a hacer un total de nueve vueltas tomando en cuenta ambos lados este es una por atrás dos tres cuatro nueve vueltas y es el hueso que le vamos a dar a nuestro elástico vamos a terminar de realizar esta vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar mi primer vuelta nada más me quedan los cuatro puntos de la orilla el final vamos a terminar exactamente como iniciamos con tres derechos uno dos tres derechos y nuestro punto de orilla que lo vamos a tejer de revés así es como vamos a trabajar damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer los puntos como nos corresponden es lo contrario de lo que teníamos en esta primera vuelta que realizamos hicimos tres derechos dos revés tres derechos dos revés aquí vamos a sacar nuestro punto de orilla y donde están los derechos de este lado nos va a tocar revés pueden apreciar que aquí están los nuditos de nuestros puntos ahora van a hacer revés es lo que nos corresponde uno dos tres revés y dos derechos vean aquí están las cadenitas de los dos derechos que nos corresponde hacer uno dos derechos otra vez nuditos tres revés uno dos tres revés y nuevamente dos derechos aquí están las cadenas de los derechos que vamos a realizar y así vamos a hacer nuestra vuelta vamos a realizar un total de nueve vueltas es el ancho que le vamos a dar a nuestro elástico una vez que terminemos después de realizarlo ahora sí regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar una cierta cantidad de vueltas son las que necesito nada más para que se aprecie perdón lo que es el elástico y poder continuar dando la explicación de lo que va a ser nuestra puntada recuerde que son 100 puntos en total vamos a hacer un pequeño ajuste aquí al inicio vamos a sacar lo que viene siendo nuestro punto de orilla y solo por esta ocasión y al final vamos a tejer dos puntos juntos es todo lo que vamos a hacer nada más vamos a disminuir dos puntos de toda nuestra vuelta porque es lo que necesitamos para ajustar nuestra puntada este ya lo vamos a tomar como un derecho vamos a hacer cuatro derechos cuatro revés cuatro derechos y cuatro revés aquí está un derecho uno dos tres y cuatro ahora me tocan cuatro revés aquí está uno dos tres cuatro revés nuevamente cuatro derechos uno dos tres cuatro cuatro revés uno dos tres y cuatro es un total de cuatro divisiones empezamos cuatro derechos cuatro revés cuatro derechos cuatro revés aquí está miren uno dos tres y cuatro ahora vamos a continuar haciendo diez derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez diez derechos ahora lo que separa son cuatro revés uno dos tres cuatro revés ahora cuatro derechos uno dos tres cuatro derechos y nuevamente cuatro revés uno dos tres y cuatro revés ahora estos diez derechos que realizamos aquí son los que vamos a ocupar para una trenza esta es una columna de derechos una columna de revés y ahora vamos a realizar lo que viene siendo nuestra trenza central y esa requiere de 20 puntos o sea que son 20 derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos de este lado nos corresponde hacer una división de revés los revés son exclusivamente para dividir nuestra puntada entonces ahorita vamos a dividir la trenza vamos a separarla de una columna de derechos dos tres cuatro revés ahora realizo mi columna de cuatro derechos una dos tres cuatro derechos nuevamente realizo mi separación cuatro revés uno dos tres y ahora me corresponden los diez derechos que necesito para realizar mi trenza uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y recuerden aquí vamos a continuar otra vez cuatro revés cuatro derechos cuatro revés cuatro derechos y terminamos con el punto de orilla vamos a terminar de realizar estos puntos que nos faltan y regresamos para continuar con nuestra explicación ya voy a terminar de realizar mi vuelta y fíjense bien regrese por esto que no se les olvide aquí tengo dos cuatro seis puntos aquí acabo de realizar cuatro revés y voy a hacer lo siguiente uno dos tres y aquí es donde hacemos la disminución que hicimos también al inicio recuerden que les comenté que era una al inicio y otra al final dos juntos dos derechos puntos y mi punto de orilla lo tejo de revés ahora sí vamos a tejer damos vuelta a nuestro tejido y tejemos todos nuestros puntos como nos corresponde exactamente como se nos presentan nuestros puntos así los vamos a hacer por la vuelta del revés una vez que terminemos vamos a realizar otra vuelta exactamente igual a esta que acabamos de hacer exactamente igual iniciamos punto de orilla cuatro derechos cuatro revés cuatro derechos cuatro revés y diez derechos cuatro revés cuatro derechos cuatro revés veinte derechos otra vez cuatro revés cuatro derechos cuatro revés diez derechos y nuevamente las cuatro divisiones derecho revés derecho revés o revés derecho revés derecho así es terminamos esas tres vueltas y una vez que terminemos ahora si regresamos y continuamos con nuestra explicación ya termine de realizar las tres vueltas que se requieren ahora vamos a empezar a hacer lo que vienen siendo nuestras trenzas nada más para recordarles iniciamos con cuatro columnas de cuatro puntos cada una son cuatro derechos cuatro revés cuatro derechos cuatro revés y donde están diez derechos que son los que continúan vamos a realizar una trenza lo que vienen siendo nuestras columnas de cuatro puntos estas las vamos a manejar durante todo nuestro tejido a excepción de cuando empecemos a hacer disminuciones ahorita vamos a continuar tejiendo esas cuatro columnas igual y cada una de las columnas que son separación de nuestras trenzas bueno pues vamos a iniciar nuestro punto de orilla hacemos los cuatro derechos que corresponden aquí no 2 3 4 derechos continuamos con 4 revés 2 4 revés otra vez 4 derechos 1 2 3 4 derechos nuevamente 4 revés 2 3 y 4 y ya llegamos a donde tenemos los 10 derechos vean aquí están y vamos a hacer nuestra trenza con un sujetador de puntos los vamos a pasar a nuestro sujetador 5 1 2 3 4 y 5 puntos estos 5 puntos los vamos a pasar a la parte de atrás y vamos a tejer los 5 derechos y vamos a tejer los 5 derechos que continúan 1 2 3 4 y 5 y vamos a hacer lo siguiente los puntos que tenemos en el sujetador los pasamos nuevamente a nuestra aguja la aguja para tejer los también aquí es donde ya quedan cruzado nuestros puntos 2 3 4 y 5 recuerden que todos estos son derechos ya tenemos 5 está la mitad de la trenza 6 5 7 7 8 9 y 10 y continuamos otra vez con las columnas que son las que separan trenza y trenza aquí corresponden 4 revés 1 2 3 4 4 4 derechos y 4 revés otra vez los tejemos y ahorita regresamos ya tejí las dos columnas que continuaban y ahora vamos a continuar con la trenza que es la central y esta es una trenza de candelabro y vamos a hacer lo mismo tomamos 5 puntos 1 2 3 4 5 puntos en nuestro separador los pasamos hacia la parte de atrás los dejamos aquí en espera tejemos 5 derechos 1 2 3 4 5 y vamos a pasar los 5 puntos que tenemos en espera a nuestra aguja para continuar realizando nuestra trenza aquí está 1 2 3 4 y 5 y 5 puntos aquí están ya los empezamos a tejer también y esta viene siendo la mitad de la trenza de candelabro ya tenemos 5 6 5 8 9 y 10 y ahora vamos a tejer la otra mitad esta trenza se compone de 20 puntos ya tenemos ocupados 10 y ahora vamos a tomar nuevamente otros 5 puntos 1 2 3 4 y 5 y esta ocasión los vamos a dejar aquí enfrente recuerden que los primeros se pasan hacia atrás esto no para que obviamente nuestra trenza abra tejemos otra vez los 5 derechos que corresponden 1 2 3 4 5 y regresamos los 5 puntos que tenemos aquí en espera nuestra aguja y son los que van a cruzar 1 2 3 4 y 5 y ya los tejemos también 1 2 3 4 y 5 puntos aquí está esta es nuestra trenza de candelabro si se fijan esta a diferencia de la primera nada más cruza hacia un solo lado y esta abre vamos a continuar haciendo nuestras columnas aquí corresponde otra vez 4 revés 4 derechos 4 revés y llegamos a donde están los 10 puntos para la otra trenza vamos a tejer estas 3 columnas y regresamos ya terminé de realizar mis 3 columnas 4 revés 4 derechos 4 revés y ya llegué a lo que es mi tercer trenza aquí tengo los 10 puntos que se requieren para poderle dar forma de la misma forma que hicimos en la primera vamos a sacar 5 puntos 1 2 3 4 5 puntos y los pasamos para atrás los dejamos en espera y tejemos los 5 puntos que continúan aquí está 1 2 3 4 y 5 y pasamos nuestros 5 puntos a nuestra aguja 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 y también los dejemos de derecho aquí está 1 2 3 4 1 2 3 4 4 y 5 y ya vamos a terminar las 4 columnas que continúan que son con las que son las mismas con las que iniciamos aquí está vean son 4 revés 4 derechos 4 revés y 4 derechos vamos a terminar esta vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar esta vuelta aquí están mis 4 columnas revés derecho revés y derecho damos vuelta a nuestro tejido y esta es mi vuelta de revés vamos a tejer nuestros puntos como se presenta mi primer punto no lo tejo mi punto de orilla lo dejo sin tejer y tal y como se nos presentan nuestros puntos los vamos a tejer aquí vamos a contar a partir de esta vuelta y vamos a hacer un total de 9 vueltas las van las van este contando para que no se confundan vayan este anotando las terminan su vuelta y anótenlas para que no se les pasen ahorita que terminemos regresamos y les explico otra forma para poder contar las vueltas y podamos otra vez continuar con nuestra puntada vamos a terminar esas vueltas que se requieren y regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar las vueltas que se requieren para continuar con nuestra puntada las vueltas que hicimos son exactamente igual por el derecho nada más vamos a ir haciendo nuestras columnas y los puntos que necesitamos para cada una de nuestras trenzas y por el revés y por el revés como se nos presentan nuestros puntos esta es mi novena vuelta vean aquí les voy a mostrar cómo las pueden contar para que no se confundan este es el centro de mi trenza de candelabro y aquí vamos a contar vean este es mi primer vuelta 1 2 3 4 5 6 7 8 y aquí está la novena aquí es esta primera es donde cruzamos nuestros puntos y luego son 8 más que vamos a hacer como nos corresponde y aquí nuevamente vamos a cruzar todos nuestros puntos vamos a hacer lo siguiente sacamos nuestro primer punto y le damos forma a nuestras cuatro primeras columnas recuerden que son 4 derechos 4 revés 4 derechos y vamos a terminar las cuatro columnas y ahorita regresamos para hacer nuestra trenza ya llegué a donde están mis 10 puntos para realizar otra vez mi trenza recuerden igual que lo hicimos en la primera ocasión que hicimos el cruce de nuestros puntos vamos a pasar 5 puntos a nuestro sujetador lo pasamos por la parte de atrás tejemos los 5 puntos que continúan son 5 derechos 1 2 3 4 y 5 y los 5 puntos que nos quedan en el sujetador los pasamos a nuestra aguja para tejerlos también yo se los paso de uno de uno de uno por uno perdón para contarlos pero se pueden pasar así todos juntos y otra vez tejemos nuestros 5 puntos que nos restan para darle forma a nuestra trenza 1 2 3 4 y 5 nuevamente hacemos las columnas como corresponden 4 revés 4 derechos y 4 revés las tejemos y ahorita regresamos ya llegué nuevamente a donde está nuestra nuestra trenza ahora en la central esta es la trenza de candelabro y recuerden que son aquí son 20 puntos vamos a sacar de la misma forma 5 puntos los pasamos hacia atrás para hacer nuestro cruce 1 2 3 4 5 y estos los pasamos hacia atrás tejemos 5 derechos 1 2 3 4 5 regresamos estos 5 puntos a la aguja los tejemos 5 puntos a la aguja 2 3 4 y 5 puntos a la aguja Aquí vamos a continuar nuevamente cruzando puntos, esta es la mitad de mi trenza, entonces aquí voy otra vez a tomar 5 puntos, pero estos ya no se cruzan hacia atrás o ya no se pasan hacia atrás, estos los voy a pasar o los voy a dejar aquí al frente, 2, 4, 5 puntos, tejo por la parte de atrás los 5 derechos, 1, 2, 3, 4 y 5, paso mis 5 puntos que son los que cruzan por aquí por la parte de enfrente, 5, y ya los tejo. Y otra vez vamos a empezar a tejer nuestras columnas, recuerden que las columnas son para separar. Ahorita vamos a tejer 4 revés, 4 derechos, 4 revés y regresamos para realizar otra vez la otra trenza. Aquí están, 4 revés, 4 derechos y 4 revés. Vamos a hacer nuestras columnas y regresamos. Ya llegué nuevamente a donde está la otra trenza y hacemos exactamente lo mismo. Sacamos 5 puntos, recuerden que estos van hacia atrás. Tejemos 5 derechos, 1, 2, 3, 4, 5. Regresamos los puntos que tenemos en espera a nuestra aguja. Y los tejemos también de derecho. Aquí está, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya terminamos nuestra vuelta con las columnas que corresponden. Aquí está, son 4, 4 revés, 4 derechos, 4 revés, 4 derechos y regresamos una vez que terminemos. Ya terminé de realizar mi vuelta, ya están todas mis columnas, incluso ya empecé a tejer la vuelta del revés. ¿Por qué razón lo hice? Para mostrarles cómo va quedando. Aquí está una de las trenzas, esta es la central, aquí está la otra trenza y las columnas que van en las orillas. Vean, son 1, 2, 3, 4 columnas, la trenza, 3 columnas que separan trenza de la trenza y otra vez 3 columnas, la tercer trenza y las 4 columnas. Así es como vamos a tejer ya de aquí todo parejo. Recuerden que una vez que hagan el cruce de sus puntos, en la novena vuelta van a tejer 8 vueltas más. En la novena van a volver otra vez a cruzar sus puntos para poderles seguir dando forma a lo que vienen siendo nuestras trenzas. Vamos a tejer un total de 9 eslabones. Aquí está un cruce, 1, 2 y cuando tengan 9, regreso para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de tejer lo que se requiere para que empecemos ahora a hacer disminuciones para nuestra sisa. Permítanme mostrarles, vean como se ve el tejido. Algo muy importante, este va a encoger, pero obviamente da de sí, o sea, nada más se encoge porque la trenza hace que el tejido se recoja. Pero no es que vaya a quedar apretado o no vaya a quedarles. No, miren, es lo suficientemente ancho. Les comenté que este es una talla 42. Si quieren hacer ustedes una talla un poco más chica, lo único que les puedo decir es que pueden ir reduciendo aquí, donde están las columnas. Estas cuatro columnas son las que nos van a permitir hacer un poco de disminución y hacer una talla o dos más chica. Ya más no, porque entonces tendrían que empezar a eliminar lo que son las trenzas laterales. Y ya no les va a quedar igual el suéter. Bueno, pues vamos a llegar hasta lo que viene siendo 9 veces cruzamos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí, vean, está el noveno cruce. Queda muy bonito este suéter, vean, qué bonita se ve en la trenza. Ya una vez que ya está avanzada, al inicio no se puede apreciar de la misma manera que ya una vez que ya tenemos avanzado nuestro tejido. Pues ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones. Después de que hice el noveno cruce, todavía hice dos vueltas más. Me da un total de 44 centímetros desde donde iniciamos, lo que es aquí abajo, mi elástico, hasta donde voy a empezar a hacer mis disminuciones. Recuerden que en la novena, cada novena vuelta es cuando empezamos a cruzar para darle forma a nuestras trenzas. Ahora sí vamos a disminuir. Vamos a hacer lo mismo exactamente que hacemos cuando realizamos las otras prendas. Entonces, vamos a empezar a tejer. Vamos a primero disminuir 5 puntos. Nuestro punto de orilla. Tejemos un derecho. Y pasamos el anterior por encima. No hay que jalar para que no quede apretado. 1 2 3 4 y 5 y ahora sí ya empezamos a tejer nuestros puntos normales y vamos a hacer también nuestras disminuciones aquí a la orilla. Pero aquí lo que tenemos que hacer, recuerden, es terminar toda nuestra vuelta y ya una vez que vayamos en la vuelta del revés es cuando vamos a hacer nuestra disminución. Vamos a continuar tejiendo todo parejo hasta terminar nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación. Ya terminé de realizar mi vuelta, ahora vamos a dar vuelta a nuestro tejido y vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones por el lado del revés para empezar a dar forma a lo que viene siendo el otro lado de la sisa. 1 Mi punto de orilla, agarré el revés la aguja, mi punto de orilla, tejo, en este caso me toca de revés y paso mi punto anterior por encima. 1 2 3 4 y 5 y 5 puntos y ya continúo haciendo mi vuelta normal. Recuerden que en el lado del revés o en la vuelta del revés tejo mis puntos como se me presentan, así como corresponde aquí. Ya continúo con derechos, bueno, pues voy a hacer mis 4 derechos, 5 puntos, luego 4 revés, 1 2 3 y 4 y ya, según como vaya presentándose me todos mis puntos es como los voy a tejer. Vamos a terminar de realizar esta vuelta y regresamos. Ya voy a terminar de realizar lo que viene siendo mi vuelta por el lado del revés, vean, aquí están mis 5 puntos que disminuí y estoy de este otro lado y aquí están mis 5 puntos. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer y vamos a dejar 2 puntos. Estos 2 los vamos a tejer juntos y ya cuenta como una disminución. 2 derechos juntos. Damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Nuestro punto de orilla y tejemos un punto y lo pasamos por encima de la anterior. para que sean dos disminuciones en esta vuelta. Una por el revés y otra por el derecho. ¿Por qué razón estoy haciendo así? Porque en ocasiones queda aquí un agujerito. Por esa razón es que voy a tomar la disminución por el lado del revés. Entonces ya continúo haciendo toda mi vuelta normal y va a ser lo siguiente. También aquí al finalizar vamos a tomar 2 puntos y al dar la vuelta ya nada más hago otro remate y va a ser un total de 5 disminuciones, 2 disminuciones y 1 disminución para que se hagan 8 disminuciones de cada lado. Así es como vamos a trabajar en esta ocasión para darle forma a lo que viene siendo nuestra sisa. Pues vamos a terminar de realizar esta vuelta y regresamos. Ya terminé de realizar esta vuelta y ya nada más dejé aquí los 2 puntos que vamos a tejer juntos para hacer nuestra disminución. Están de revés, los voy a tejer los 2 puntos. Vamos a dar vuelta nuestro tejido y vamos a hacer nuestra disminución normal. Nuestro primer punto que es nuestro punto de orilla nada más lo deslizamos lo pasamos y tejemos el punto que continúa. Este viene siendo un derecho. Ya me confundí, no lo veo bien. Es que lo tengo al revés este punto. Es un derecho, lo tejo y paso por encima para hacer esa disminución. Ya están aquí mis 2 disminuciones. Vamos a continuar tejiendo toda nuestra vuelta y vamos a hacer una vuelta más con una disminución tomando 2 puntos juntos de cada lado. Recuerden que los tomamos por el lado del revés. Por ejemplo, ahorita continúo, hago toda mi vuelta y en este caso aquí voy a tomar estos 2 puntos juntos. Hago toda mi vuelta normal y aquí es donde los voy a agarrar por el lado del revés. Vamos a hacer esas disminuciones nada más para que queden 8 disminuciones de cada lado. 5, 2 que acabamos de hacer y la otra que vamos a hacer en la siguiente vuelta. Pues vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer lo siguiente. Una vez que terminemos de hacer nuestras disminuciones vamos a seguir tejiendo nuestra trenza. No se les olvide que aquí contamos lo que vienen siendo 9 puntos, 9 vueltas y cuando terminemos las 9 vueltas otra vez volvemos a trenzar. Vamos a hacer lo siguiente. Terminamos de trenzar lo que es esta vuelta y vamos a hacer otras 2 más. O sea que trenzamos esta vez y otras 2 y regresamos. A los lados ya no se va a hacer absolutamente nada. Ya son las disminuciones que se requieren para la sisa. Ya tejí lo necesario para empezar a hacer la disminución de nuestro cuello. Aquí está nuestra sisa. Vean. Y aquí es donde hicimos el cruce. Recuerdan que les comenté que íbamos a contar y hacíamos nuestro cruce y luego 2 más. Aquí están. En este último cruce que hicimos nada más vamos a hacer la vuelta por el revés y ahorita otra vez por el derecho y dejamos exactamente a la mitad de puntos. Hicimos nuestro cruce en la vuelta por el derecho, hacemos nuestra vuelta por el revés y ahorita yo ya voy en la vuelta del derecho para darles la explicación de dónde vamos a empezar a hacer nuestras disminuciones. Quedamos exactamente en lo que viene siendo la mitad de nuestra trenza de candelabro. Recuerden que nuestra trenza requiere de 20 puntos. La mitad serían los 10. Entonces aquí es donde vamos a empezar a disminuir. Vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos dividido lo que viene siendo nuestro tejido y empezamos a disminuir normal. Pasamos nuestro primer punto y hacemos un revés y pasamos el punto anterior por encima nada más. Es muy importante que no jalemos para que no quede muy apretado aquí esta área. Vamos a hacer un total de 9 puntos. 1 pasamos en la anterior aquí 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y vamos a terminar nuestra vuelta normal 9 aquí está vean aquí están ya nuestras nuevas disminuciones y ya continuamos tejiendo los demás puntos que tenemos en nuestra unja. Vamos a terminar esta vuelta y regresamos otra vez por el derecho para llegar nuevamente a lo que viene siendo el centro y poder continuar haciendo nuestras disminuciones. Vamos a tejer y regresamos. Ya tejí otra vez mi vuelta del revés la del derecho y aquí 2 puntos antes de terminar mi vuelta voy a hacer exactamente lo mismo los voy a tejer juntos y esta ya viene siendo una disminución o un remate de punto aquí está vean aquí están todos los puntos que rematamos los 9 este viene siendo 10 y damos la vuelta y vamos a rematar otra vez otro punto de la forma que lo hacemos comúnmente pasamos este punto tejemos el punto que continúa y pasamos este por encima y aquí ya hicimos dos disminuciones nuevamente tejemos toda nuestra vuelta vamos toda la del revés toda la del derecho y dos puntos antes de llegar otra vez aquí regresamos para hacer exactamente lo mismo que ya hicimos vamos a terminar de tejer y regresamos para continuar con nuestra explicación ya llegué nuevamente a donde están nada más dos puntos recuerden hicimos la vuelta del revés la del derecho y volvemos a hacer exactamente lo mismo tejemos dos puntos estos dos puntos los tejemos juntos damos vuelta a nuestro tejido y aquí volvemos a rematar otro punto tomamos nuestro punto de orilla tejemos el punto que continúa según como se nos presenta en este caso es un derecho y paso el punto que tengo anterior por encima y así ya hicimos nuestro remate ahora sí vamos a continuar tejiendo ya terminamos otra vez de hacer la vuelta vamos y regresamos terminamos nuestra vuelta y regresamos por el derecho y una vez que lleguemos aquí al centro regresamos para continuar con nuestra explicación ya tejí nuevamente hasta donde estamos haciendo las disminuciones o sea que hice la vuelta del revés y ya estoy otra vez en la vuelta del derecho vamos a hacer dos disminuciones más como ya lo hicimos en las dos vueltas anteriores ¿por qué razón? yo esperaba poder librar esta columna y que quedará completa pero todavía queda un poco cerrado el cuello razón por la cual pues si vamos a tener que hacer dos disminuciones más ya no nos va a quedar completa la columna pero no podemos dejar el cuello tan cerrado porque obviamente esta es una prenda para caballero y requiere quedar un poco más abierta porque ellos son más anchos de lo que viene siendo el cuello bueno pues entonces hacemos exactamente lo mismo tejemos estos dos puntos juntos damos vuelta a nuestro tejido y volvemos a rematar lo que es un punto y de esa forma es que ya tenemos otra vez dos disminuciones más recuerden que pasamos nuestro punto como punto de orilla tejemos el punto que continúa según como se nos presenta y pasamos por encima este punto de esa manera yo ya tengo las disminuciones necesarias y lo que vamos a hacer continuamos con nuestra vuelta fíjense bien aquí a partir de esta disminución ya vamos a tejer parejo ya no vamos a hacer absolutamente ninguna disminución pero una vez que terminemos esta vuelta ya por aquí por el derecho nos toca realizar el cruce de esta trenza vamos a tejer esto cruzamos aquí nuestra trenza vamos a hacer las ocho vueltas y cruzamos otra vez cuando te hagamos ese cruce de esa trenza regresamos para continuar con nuestra explicación y ver cómo va quedando nuestro tejido aquí ya terminé de hacer todo lo que vienen siendo mis disminuciones y vamos a hacer lo siguiente vamos a continuar tejiendo y después de que te hagamos lo que viene siendo el cruce para darle forma a nuestra trenza vamos a realizar bueno vamos a llegar primero hasta ahí regresamos una vez que hagamos el cruce de nuestra trenza y continuamos con nuestra explicación ya llegué esta es la última vuelta donde vamos a empezar a hacer el cruce de nuestra trenza pero todavía me falta la vuelta del revés es necesario que les dé esta explicación hago mi vuelta del revés y ya por aquí por el derecho es cuando cruzo mis puntos pero vamos a empezar a rematar puntos aquí para darle forma a lo que viene siendo el hombro el hombro no lo vamos a cerrar parejo porque para una prenda caballero no se hace así obviamente se hace diferente vamos a hacer lo siguiente vamos a rematar 8 puntos de 8 a 9 puntos ahorita les digo con exactitud cuántos son tomamos nuestro punto de orilla y tejemos según como nos corresponde estoy tejiendo el lado contrario el lado derecho ya lo hice entonces tejo me toca al revés lo tejo y remato mi punto nuevamente tejo otro punto 2 3 4 5 aquí ya están los derechos 5 6 7 8 y 9 puntos son 9 puntos los que vamos a rematar esta es la orilla del hombro vamos a continuar con nuestra vuelta normal y en la vuelta que continúa vamos a hacer el cruce de nuestra trenza vamos a llegar hasta donde está la trenza por el derecho y regreso para continuar ya está aquí donde voy a cruzar mi trenza vean aquí ya tengo los puntos las vueltas perdón la cantidad de vueltas que se requieren para cruzar nada más les quiero mostrar cómo vamos a hacer porque este es el área del hombro pero obviamente esto ya sabemos hacerlo y lo vamos a hacer como lo venimos haciendo desde el inicio me cuatrapeo toda mis 5 puntos los paso hacia atrás y tejo los 5 puntos que me corresponden 1 2 3 4 5 ya nada más me queda 1 en la aguja y regreso mis puntos a la aguja para hacer el cruce 1 2 3 4 y 5 y los los vuelvo a tejer bueno los tejo aquí están los 5 puntos que le faltan a la trenza para darle termino 2 3 4 y 5 y ya nada más voy a tejer este vamos a hacer lo siguiente vamos a terminar de dar vamos a terminar la vuelta hacemos el revés hacemos el derecho y en la vuelta del revés vamos a terminar de rematar los puntos los otros puntos que nos faltan así es que ahorita ya nada más nos faltan 2 vueltas por realizar y en la tercera rematamos nuestros puntos y así es como le damos término una vez que para que llegue al hombro vamos a terminar de realizarlo y regresamos ya hice el cruce de la trenza vean aquí está hice la vuelta del revés y ahora vamos a continuar con la vuelta del derecho nada más se las quería mostrar y pedirles una disculpa porque me confundo me cuatrapie me pongo medio nerviosa y digo cosas que no debo de decir pero bueno ya nada más me falta esta vuelta del derecho una vez que la termine voy a rematar mis puntos por la vuelta del revés y eso es todo así es como terminamos la parte de enfrente de la prenda que estamos realizando vamos a terminar y regresamos para continuar con nuestra explicación vamos a anudar nuestro estambre exactamente en el centro aquí yo ya lo ya me adelante aquí es donde está la unión o lo que viene siendo el cruce de nuestros puntos después vamos a cuando levantemos nuestros puntos para el cuello vamos a evitar que se abra esto vamos a hacer lo siguiente exactamente en la primera cadena pueden ver que aquí es es esta donde empezamos a hacer nuestras disminuciones o rematamos punto para darle forma a nuestro cuello vamos a sacar con un gancho vamos a auxiliar y ahí sacamos lo que viene siendo nuestro primer punto o nuestro punto de orilla y ya continuamos haciendo lo que corresponde recuerden que aquí vamos a empezar a rematar puntos inmediatamente así como ya lo hicimos en el lado contrario vamos a rematar nueve puntos tejemos el punto que continúa y pasamos por encima el punto que tenemos en nuestra aguja uno dos y rematamos los nueve recuerden que rematamos nueve puntos continuamos tejiendo aquí está rematamos los nueve puntos y después rematamos dos y luego otra vez dos y dos una vez que terminemos hacer todas las disminuciones o rematar todos los puntos que se requieren recuerden que tejemos todo parejo hasta llegar al hombro ya terminé de realizar lo que viene siendo la parte de enfrente del suéter vean ya llegamos acá hasta donde están los hombros va a quedar un poquito levantado aquí por el cruce igual aquí en el centro por esa razón se ve de esa manera pero una vez que levantemos los puntos para realizar el cuello y en este caso para unir los hombros obviamente se va a eliminar este inconveniente pequeño inconveniente pues así es como terminamos la parte de enfrente de la prenda ahora vamos a realizar la parte de la espalda que va a ser totalmente sencilla para realizar la parte de la espalda vamos a modificar ahora en esta ocasión la cantidad de puntos que vamos a montar ¿por qué razón? porque lo vamos a ajustar vamos a montar un total de 96 puntos en esta ocasión y aquí ya queda ajustado para realizarlo de la siguiente manera el elástico va a ser exactamente igual tomamos nuestro punto de orilla tres derechos dos revés tres derechos dos revés es de la forma que vamos a hacer nuestro elástico igual la misma cantidad de vueltas que lo hicimos en la parte de enfrente o lo que es el frente de nuestra prenda y lo que viene siendo todo todo lo que es ya el tejido vean como queda vamos a hacer nada más columnas así como las realizamos en la parte de enfrente lo vamos a hacer ahora pero va a ser toda la pieza que vamos a hacer el punto de orilla y van a ser las columnas de cuatro así como lo hicimos en la parte de enfrente de nuestra prenda pero aquí va a ser nada más puras columnas cuatro derechos cuatro revés cuatro derechos cuatro revés y así hasta terminar por esa razón lo ajuste a 96 puntos porque así es como quedan las columnas exactamente igual vamos a tejer hasta llegar a la sisa ya les di yo las indicaciones de qué cantidad cuánto es lo que se va a realizar y una vez que lleguemos a la sisa hacemos exactamente las mismas disminuciones cinco y luego aquí hacemos dos veces disminuciones de dos dos hasta a completar las que se requieren y aquí con la diferencia fíjense bien de que en la parte del centro vamos a tejer casi casi hasta llegar al cuello y vamos a hacer también lo mismo que hicimos en la parte de enfrente de nuestra prenda vamos a dividir nuestros puntos a la mitad vamos a tejer hasta llegar a 65 centímetros aquí que es el centro ya del cuello y donde vamos a empezar a hacer también disminuciones vamos a hacer las mismas disminuciones que hicimos en la parte de enfrente de la prenda dividimos nuestros puntos exactamente a la mitad y vamos a hacer nueve disminuciones terminamos nuestra vuelta y regresamos otra vez una vez que estemos aquí de la misma forma que lo hicimos en el derecho dos puntos antes de terminar los hacemos juntos damos vuelta a nuestro tejido hacemos deslizamos el punto de orilla o lo tomamos como punto de orilla tejemos un punto lo pasamos por enfrente para hacer dos disminuciones en una como quien dice en una vuelta pero es al terminar y al iniciar terminamos nuestra vuelta y otra vez volvemos a regresar pero en esta ocasión vamos a hacer lo que viene siendo el remate de los puntos aquí recuerden que se remataron nueve puntos entonces terminamos recogemos los dos puntos y hacemos la disminución de los dos puntos tomamos el punto de orilla rematamos terminamos nuestra vuelta regresamos y entonces si ya rematamos todos nuestros puntos eso es lo que vamos a hacer para la parte de la espalda este va a ser mucho más sencillo obviamente en la parte de enfrente en el delantero hubo necesidad de dar muchas explicaciones en este caso no solamente son columnas de cuatro derechos y cuatro revés igual que lo hicimos en la parte del delantero bueno pues vamos a unir nuestros hombros con nuestra aguja estambrera vamos a unir y déjenme traigo la aguja no me la traje y una vez que ya la hayamos hecho la unión de nuestro nuestro hombro vamos a empezar a montar nuestra manga vamos a hacer la unión de lo que viene siendo el hombro en este caso para mí esta es la parte que va a quedar como derecho les voy a decir porque aquí yo estoy tomando en cuenta el inicio de las columnas estas son de derecho si lo hago del otro lado van a ser revés entonces para mí este va a ser el frente de la prenda el derecho y obviamente ya aquí está lo que viene siendo el delantero o la parte de enfrente y vamos a unir hombro con hombro recuerden que se pone la prenda derecho con derecho y así es como hacemos la unión de nuestros hombros en esta ocasión yo dejé la hebrita que regularmente dejo en la parte del delantero vamos a ensartar nuestra aguja y como regularmente lo hemos venido haciendo probablemente aquí batallen un poquito y no de decía al 100% no miren casi si da ¿por qué razón? porque obviamente tomen en cuenta que la parte del delantero o la parte de enfrente encoge por el cruce de las trenzas pero obviamente este estiramos un poquito nada más para que ajuste perfectamente bien y ya venimos haciendo lo que es nuestra costura vamos a juntarlos y recuerden que es punto por punto vamos a hacer aquí la unión en este caso aquí porque este ya nada más es el nudo jalamos y volvemos a dar otra pasadita para que quede muy seguro en el primer punto en nuestro primer punto y ya hacemos toda nuestra costura ya saben que esto lo hacemos en cada prenda y obviamente pues ya sabemos cómo realizarlo ¿verdad? vamos a ir agarrando punto por punto aquí se ve claramente cómo se marcan y así es como vamos a hacer la unión también permítanme decirles otra cosa les voy a hacer el comentario la verdad a mí se me dificulta hay una personita que me hizo el favor de comentarme que no hiciera prendas separadas o que hiciera de una sola pieza porque a ella se le dificulta coser la verdad y siendo honestos a mí también a mí también se me dificulta hacer la unión del tejido es algo de lo que en lo que batallo pero bueno poco a poco yo he visto que hay personas que cosen hacen la unión y les queda muy bonito entonces pues bueno vamos aprendiendo todos un poquito ¿verdad? terminamos de unir lo que vienen siendo nuestros hombros y ahorita regresamos para empezar a montar lo que viene siendo nuestra manga terminamos y regresamos ya hice la unión de lo que es el hombro miren aquí está ya esta es la parte de la espalda y este es el la parte de enfrente el delante aquí está toda nuestra trenza bueno pues vamos ahora a hacer lo que viene siendo la manga aquí ya tengo marcado recuerden que vamos a sacar nuestros puntos de lo que es de sisa a sisa vamos a sacar todos nuestros puntos y aquí vamos a anudar nuestro estambre yo ya nada más dejé el gancho para que vean de qué manera lo voy a hacer se pueden auxiliar con el gancho aquí yo ya lo saqué nada más lo dejé aquí listo para que ustedes vean que yo ya saqué el estambre y obviamente vamos a anudar vamos a anudar nuestro estambre y empezamos a sacar nuestros puntos vamos a sacar un total de 34 puntos de cada lado aquí está aquí mismo no saqué el gancho porque voy a sacar mi primer punto en este mismo lugar aquí está nos podemos auxiliar con el gancho para sacar los puntos o con una aguja que sea mucho más delgada por esta razón para evitar si ocupamos la del 7 puede que nos quede así como agujeritos entonces vamos a evitar que pase eso y las vamos a sacar por el derecho por el derecho vamos a sacar nuestros puntos yo ya saqué mi primer punto y en cada una de las cadenitas que tenemos vean aquí están bien marcadas vamos a ir sacando un punto no se van a completar los 34 puntos contando las puras cadenitas así es que vamos a sacar puntos intermedios vean aquí está yo ya tengo cuatro puntos en cada cadenita estoy sacando un punto y voy a seguir sacando mis puntos y fíjense bien aquí tengo lo que es la separación donde cambiamos o donde hicimos la disminución aquí voy a sacar mi punto y aquí ya puedo sacar un punto intermedio en medio de lo que viene siendo la cadenita así es como voy a ir sacándolos necesito que los cuente porque es un total de 34 puntos aquí saco un punto intermedio entre cadena y cadena aquí en el centro por eso vamos a utilizar también una aguja más delgada porque nos va a facilitar muchísimo el poder sacar nuestros puntos pues vamos a continuar sacándolos 34 puntos de cada lado más el punto de orilla vean aquí está el centro aquí aquí en salto yo me aguja y saco mi punto y aquí está la cadena ustedes pueden ver que aquí está la cadena pues ahí saco mi punto y así vamos a completar un total de 36 puntos por cada lado 34 que son para nuestra puntada en nuestros dos puntos de orilla una vez que terminemos de sacarlos regresamos para empezar a dar la explicación de cómo vamos a realizar nuestra manga ya terminé de sacar todos mis puntos vean está aquí aquí son un total de 68 puntos para la manga que es la puntada y para lo que viene siendo la puntada y dos puntos de orilla es un total de 70 puntos si no me equivoco creo que hace rato me equivoqué vamos a tejer igual que lo hicimos en la espalda vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar nuestro punto de orilla lo sacamos y vamos a empezar como estamos tejiendo por el lado del revés con cuatro derechos perdón cuatro revés uno vamos a hacer columnas de la misma manera que lo hicimos con la espalda dos tres cuatro revés para que en la parte del derecho mi primer columna sea de derechos y después vamos a empezar haciendo derechos cuatro derechos uno dos tres cuatro derechos y así hasta terminar toda nuestra vuelta cuatro revés y vamos a terminar con cuatro derechos y nuestro punto de orilla vamos a hacer toda nuestra vuelta y regresamos para continuar con nuestra explicación recuerden nuestro punto de orilla cuatro revés cuatro derechos cuatro revés cuatro derechos y finalizamos de la misma manera que estamos iniciando terminamos esta vuelta y regresamos ya terminé de realizar la vuelta con mis 70 puntos me adelanté haciendo siete vueltas para poderles dar la explicación que corresponde bueno después de siete vueltas sin hacer ninguna modificación vamos a disminuir un punto de cada lado les voy a explicar cómo lo vamos a hacer aquí está donde yo anude mi estambre para empezar a sacar mis puntos después de siete vueltas aquí se me forman como cadenitas una dos tres y en la cuarta después de la cuarta vuelta yo voy a hacer mi disminución porque les estoy haciendo esta indicación para que hagan sus disminuciones tomando en cuenta esta orilla van a contar cuatro cadenas y van a hacer una disminución esta disminución después de las cuatro cadenas solo lo vamos a hacer en dos ocasiones por qué razón porque es el es la es el área más ancha del brazo por esa razón nada más lo vamos a hacer en dos ocasiones después vamos a hacer disminuciones con mayor frecuencia o sea van a ser más constantes sacamos nuestro punto de orilla tejemos el punto que continúa y pasamos el punto por encima y se nos va a formar un nudito aquí está este a partir de este nudito van a volver a contar otra vez cuatro cadenas y van a hacer otra disminución como la que estamos haciendo aquí ustedes continúan haciendo toda su vuelta normal cuatro derechos cuatro revés las disminuciones las vamos a hacer por el lado derecho porque así es como se están acompletando las vueltas y realizando y se están formando las cadenitas que les estoy indicando bueno vamos a terminar nuestra vuelta y regresamos porque aquí en la orilla vamos a hacer nuestra disminución por el lado del revés no lo podemos hacer bueno si la podemos hacer aquí juntando dos puntos pero no se va a formar el nudito que yo necesito que tengan de referencia para que les sea más fácil ubicar en donde están haciendo su disminución y puedan contar donde les corresponde hacerlo vamos a terminar esta vuelta y regresamos para explicarle cómo se hace la disminución del otro lado ya terminé mi vuelta ahora estoy por el lado del revés quiero mostrarles cómo está aquí el nudito de la primera disminución que hicimos ahora vamos a hacerlo del lado revés si hacemos dos puntos juntos no nos va a quedar el nudito como referencia entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado sacamos nuestro punto de orilla tejemos nuestro primer punto que es un revés y pasamos por encima el punto que ya tenemos en nuestra aguja y de esta manera también se vuelve a formar lo que viene siendo el nudito y que nos va a permitir identificar con mayor facilidad en donde hicimos disminución bueno pues vamos a continuar tejiendo así después de estos cuatro nuditos recuerden recuerden que les dije que nada más vamos a hacer en dos ocasiones con cuatro cadenas aquí en la orilla porque es el área más gruesa del brazo después vamos a hacerlo cada dos o tres cada dos o tres cadenas hacemos disminución nada más les voy a indicar cómo se cómo se va a hacer vamos a hacer un total de 15 disminuciones tenemos 70 puntos y vamos a disminuir 30 para quedar con un total de 40 vamos a ir midiendo nuestra manga desde donde iniciamos a tejerla que viene siendo aquí donde sacamos nuestros puntos vamos a medir lo largo en mi caso yo este requiero que mi manga tenga un total de 54 centímetros de largo menos el elástico porque todavía vamos a hacer el elástico y es el mismo ancho que tiene lo que tejimos para realizar nuestra prenda aquí está y vamos a tejer exactamente la misma cantidad de vueltas para que quede un poco más uniforme nuestra prenda no se les olvide cada dos o tres cadenas van a hacer disminuciones les voy a decir por qué ustedes van a ir doblando por ejemplo tejen la mitad de sus puntos son 70 en este caso ya eliminamos dos van a ser 68 entonces vamos a tejer 34 doblamos las dos agujas y vemos el ancho de la manga ustedes van a ir viendo qué tan ancho o qué tan angosta requieren la manga por esa razón ustedes van a ir decidiendo cada cuando hacen la disminución para darle forma a su manga pues vamos a terminar de realizarla ya es muy fácil ustedes ya nada más tienen que la puntada no se modifica absolutamente en lo más mínimo sus columnas obviamente conforme vayan disminuyendo se van a ir perdiendo porque vamos a disminuir 30 puntos recuerden una vez que lleguen a lo que viene siendo ya 40 y los 54 centímetros de largo según lo que ustedes requieran regresamos para continuar y darle explicación de lo que viene siendo nuestro puño ya terminé de tejer lo que se requiere para darle forma a nuestra manga vean aquí está donde montamos nuestros puntos esto es lo ancho de nuestra manga y va de más a menos 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 quizás si probablemente piensen que está demasiado angosta pero vean lo que estira la manga es por la puntada que elegí para ponerle esta prenda bueno pues una vez que alcanzamos a hacer todas las disminuciones que se requieren quedamos en 40 puntos nada más ya lo único que vamos a hacer es terminar haciendo nuestro puño recuerden que el puño lo hicimos con la tomando el punto de orilla tres derechos 1 2 3 derechos y ahora son dos revés así es como realizamos el elástico para nuestra prenda 3 derechos 1 2 3 derechos y 2 revés independientemente de la puntada que tengamos de nuestra prenda vamos a terminar de hacer aquí ya no va a haber ninguna modificación absolutamente ninguna modificación van a ser 9 vueltas para darle forma a lo que viene siendo el elástico punto de orilla 3 derechos 2 revés 3 derechos 2 revés y así hasta obtener las 9 vueltas y rematamos nuestros puntos terminamos de tejerlo y regresamos ya terminé de realizar las 9 vueltas para nuestro elástico vean es de aquí si se alcanza a distinguir luego luego esta es toda parte de la puntada de la manga y esto es lo que es el elástico ya nada más vamos a rematar nuestros puntos y vamos a continuar con lo que viene siendo el cuello y ya finalizamos nuestra prenda en esta ocasión nuestro punto de orilla tejemos el punto que continúa y pasamos el anterior por encima y así vamos a rematar todos nuestros puntos como lo hacemos en cada prenda tejemos nuestro punto y pasamos el punto anterior por encima una vez que terminemos regresamos para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar mi elástico vean aquí está así es como va a quedar nuestro puño una vez que lo cerremos y cortamos la hebra y ya nada más cerramos nuestro punto eso es todo vamos a realizar la otra manga y ahora si una vez que terminemos regresamos ya terminé de realizar las dos mangas vean aquí está una dos y ahora vamos a continuar con lo que viene siendo el cuello aquí está mi prenda ya esta es la parte de la espalda déjenme acomodarla aquí está espalda frente aquí en el centro de nuestro cuello de la parte de la espalda es donde vamos a anudar nuestro estambre recuerden que les comento que con un gancho se pueden auxiliar para que les sea más fácil sacar nuestro estambre lo sacamos lo anudamos y empezamos a sacar todos nuestros puntos hacemos nuestro nudito para que no se nos vaya a zafar y entonces si con una aguja más delgada en este caso yo estoy utilizando una aguja de cuatro y medio para que no se vayan a ver huequitos a la hora de empezar a sacar mis puntos o la primera vuelta de puntos vean es muy fácil con un gancho sacarlos según como nosotros necesitemos vamos a ir sacando nuestros puntos por ejemplo va a haber áreas en que se vea un poquito abierto ah bueno pues ahí agarramos y sacamos un punto recuerden que donde están las cadenitas ahí aquí está el orificio que se forma en la cadenita ahí vamos a sacar nuestros puntos porque yo lo estoy haciendo con el gancho pero lo voy a pasar a la aguja una vez que ustedes tengan un agujerito como es el caso de por aquí por aquí entonces sacamos un punto intermedio con nuestra aguja y de esa manera vamos a evitar que quede un agujerito entonces seguimos sacando nuestros puntos y ahorita regresamos para darles la cantidad exacta de los puntos que vamos a sacar ya terminé de sacar todos los puntos para lo que es el cuello aquí está vean nada más les voy a indicar cuántos son los que yo saqué en la parte de aquí de enfrente vean aquí está de orilla a orilla incluso aquí marqué con un pedacito de estambre lo que es del hombro al hombro en el área de enfrente son un total de 58 puntos y en la parte de la espalda aquí están mis agujas circulares es un total de 40 puntos vamos a tejer igual aquí es donde un nuestros puntos vean vamos a iniciar tejiendo 3 derechos 1 2 3 derechos 2 revés y así vamos a dar toda la vuelta obviamente se va a distinguir aquí si ustedes gustan poner un segurito para que marque exactamente donde inician y donde terminan bueno pero finalmente va a ser todo redondo para que contemos la cantidad de cuentas digo perdón de vueltas que vamos a hacer 3 derechos 2 revés ahorita aquí tengo mis 2 revés continúo con 3 derechos 1 2 3 derechos y continúo con 2 revés y así hasta terminar lo que viene siendo todo nuestro cuello vamos a continuar tejiendo y una vez que terminemos regresamos ahora así para continuar con nuestra explicación ya terminé de realizar lo que son las vueltas para mi cuello vean hice un total de 7 vueltas ya casi terminé también de rematar los puntos nada más déjen indicarles cómo se hace una vez en donde se inicia igual sacamos un punto pasamos un punto tejemos el punto que continúa y lo pasamos por encima así como hemos estado rematando nuestros puntos así es como lo vamos a hacer tejemos nuestro punto y pasamos por encima el punto que tenemos en la aguja vamos a terminar de rematar todos nuestros puntos a mí realmente ya me quedan muy poquitos vamos a rematarlos de tal manera que no queden ni flojos ni tan apretados si quedan flojos nos va a quedar el cuello así como en onditas y no queremos eso tampoco tan apretado porque hay que recordar que debe de dar de sí para poder usar la prenda permítanme mostrarles cómo queda cómo va quedando nuestro cuello para continuar haciendo lo que corresponde aquí está ya el cuello vean cómo queda ya nada más terminamos de rematar nuestros puntos y una vez que terminemos de rematar todos los puntos de nuestro cuello vamos a hacer nuestra costura vamos a unir nuestra prenda unimos lo que es el frente aquí está todo lo que es el frente con la parte de la espalda que también vamos a tomar lo que viene siendo el derecho y el derecho lo unimos lo juntamos así de tal manera que ya podamos realizar nuestra costura aquí están los dos costados aquí es donde inicia lo que viene siendo la parte de abajo donde empezamos a hacer el elástico toda la orilla hasta llegar hasta llegar a la sisa aquí está la sisa y también aquí está ya todo lo que viene siendo nuestra manga la costura es algo que hacemos comúnmente en cada prenda preparamos nuestra aguja con estambre vamos a tomar el primer punto inmediatamente aquí está de ambas partes hay que sacar una hebra muy grande porque la prenda es grande para que nos alcance no estar cortando dejamos un pedacito y volvemos a pasar en el mismo lugar para afianzar bien lo que nuestra costura aquí está es que jale mal la punta por esa razón se me enredo aquí pero aquí está y empezamos a unir punto por punto aquí está vean cómo se forman cadenitas en la parte de arriba de nuestra de nuestro tejido y eso es lo que nos sirve para ir uniendo esta es la hebra que dejo aquí encima para que no quede totalmente corto y así hasta unir toda nuestra prenda va a estar va a ser un poco larga esta costura porque obviamente es todo el costado y también todo lo que viene siendo nuestra manga nos vamos a terminar de realizar nuestra costura la unión de nuestra prenda ya nada más nos va a faltar eso termina de rematar los puntos del cuello y lo que viene siendo aquí el la unión o la costura de nuestra prenda una vez que terminemos regresamos y continuamos así es como queda nuestra prenda una vez que terminamos de realizarlo vean queda muy bonito nuestro suéter espero sea de su agrado y lo realicen para su esposo su pareja su papá su hermano su novio creo que muchas personas a quienes podamos hacer este suéter y obsequiárselo ya que tenemos cerca la navidad pues de verdad espero sea de su agrado si es así les pido de favor que me regalen un like y permítame como en cada vídeo darle las gracias gracias muchas muchas gracias a todos nuestros suscriptores a nuestros nuevos suscriptores también muchas gracias a los que nos visitan por primera vez los invito a que se suscriban para que formen parte de este nuestro espacio el encanto y la inspiración del tejer nos vemos en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo